Pero te lo digo eh, Messi es Messi, Messi es Messi, no hay otro Inter con Messi que prácticamente tiene esta liga, esta Leagues Cup completamente comprada Como cuando te dicen los niños de 3 años ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a los Marginochas Hoy les traemos un nuevo video aquí a nuestro canal de Youtube Hoy les traemos más reacciones de todo el mundo sobre aquel doblete de Messi Una vez más contra el Orlando City esta vez Y la verdad es que Messi ya está en octavos El mundo está enfocado en la Leagues Cup Nadie puede dejar de ver a Messi, ¿no? A ver qué es lo que pasa, a ver si es la final, a ver qué sucede Ya clasificó una instancia también Y hay mucha presa en México que dicen, ojo, que como que le están ayudando Ahí ese penal polémico Messi tiene 5 goles en 3 partidos Bueno, muchachos, aquí les dejo un pequeño spoiler Tenemos reacciones ahí de un brasileño, mexicano, estadounidenses Y el mexicano, vamos a ver qué dice Porque lo que dice ahí un poquito de lo que escuché es medio polémico Vamos a ver qué pasa, ¿no? De igual manera, ya saben, siempre con mucho respeto También dejaremos los links de los videos originales aquí en la descripción de este video Para que ustedes vayan, se suscriban, comenten Dejen su like también siempre en buena onda Y así, y ya saben Si es que les gusta el video recuerden dejar su buen like aquí abajo Suscríbanse a nuestro canal que es lo más importante Y comentan lo que ustedes quieran aquí abajo en los comentarios Y nada más a decir, vamos directamente a ver las reacciones y lo que dicen también Y grande Messi, 5 goles en 3 partidos Gigante Messi, grande They are too soft, just look at it, they are too soft No, no shade, no shade Polémico de lo anterior, ¿no? Gol Golazo de Messi Ok Clean That one was a goal That one was 100% a goal Chest Fechu Perfect Goat He's a goal, man He hecho disparo, goal Goat activities Goat activities Goal Madre mía La pulga En la casa Honente Tu acceso a un veteran, no se puede decir que La pulga en la casa Messi es Messi Messi es Messi No hay otro Y nunca Tendrá otro Y ya Ok Qué grande Ok, ok, ok 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 Ahora sí, la palabra va a dar Me voy a poner en 2 Get here my goat Get here my goat Get here my goat That was a nice pass That was a very clean, nice Directed pass He knew exactly where he wanted to perform And that's what happened It means that Inter Miami They are getting better They are working on things And now with Jordi Alba's arrival It will only even get even better And hey Comparing Basically Comparing this first Like this third match together To the first match together I can definitely see already Comparing this Inter Now with the first part They are growing there Getting each other game The other players are starting to get more involved Also shining Also getting their momentum Their rhythm So hey Salud to Inter Miami They still have a long way to go But they are going somewhere And they They're working man They're working We have to give them their props They have to give them their props Oh my god Mexicans Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god What happened to Messi The other day Another day Another day No mames It happened But it happened No It happened It happened It happened One week before When they came back When they came back I was going to happen I didn't think But I didn't think How good How good How good How good That's it It's Messi It's Messi Messi Me use Messi Messi Frente a la parteria Lo vio solo I did Estuvo muy bonito ese gol Yo no le esperaba a que pase Creei que se le iba a dar Pero ve como traes Messi ¿Lo vio? Que gran pase Puf Como le va jugo Como le va jugo Como le va jugo Están jugando Este Messi Le viene Yo creo que Messi Estas jugando ahi como cuando te dicen los niños de 3 años Vamos a jugar al señor Juan con nosotros Y lo traes para allá y para acá y lo haces como quieras Ve nomas, todo desmarcado solo Vamos Messi La paro, la bajo No, no, el control de pecho, el control de pecho Para abajo La cura Chulina Venale Messi Vamos Grande Messi Guau, guau Osea que bien que el otro no se precipito en nada Yo crei que el iba, o iba a querer hacer una chilena O iba a querer tirarle como le quedo Pero vio a Messi Un cliente, Joseph, Messi, Taylor Literalmente la fabrico toda Messi Porque fue quien comenzó la jugada Y el la termino Un crack chicos Ay Fibani Todo el mundo aplaude a Messi Yo creo que Inter de Miami esta en los octavos Al menos que pase algo muy sorprendente Y la pensaba que la pido fuera del lugar al otro chico Y dijo no, este va Pero lo conoces como que acá se queda, se queda, se queda No, no, no Pero el centro de este chico está bien Si, si Si, el centro la fue La dentro Si, la robó Al centro y adentro Palo y a la bolsa La bajó bien, la acomodó bien el pechame El pecho Yo pensé que el iba a pegar El pechame Así es como el zapato Así es como el zapato Ah, y se la apunto De fútbol 7 eh Si, es como así De fútbol 7 De fútbol 7 De fútbol 7 A ver, a ver, a ver A toda la gente Muchísimas gracias por estar acá conectado Con el ladr en el fútbol Muchísimas gracias A toda la gente que está conectada A ver, que pudo decir de este partido Este partido Este partido Eh Un robo a mano armada Este partido Robo a mano armada Es un robo tremendo A Orlando ¿No? Un tiro libre que no debió ser Un penal que no fue Se habló de esto Justamente en los episodios del Adre El fútbol Eh Y bueno pues Los coleguitas no lo iban a decir nunca Porque bueno, son Messi lovers Uh Pero hoy día pues El primer gol, si Fue una brutalidad tremenda Eh Facilidad tremenda De Robin Jansen Robin Jansen Tuvo Dos oportunidades Que no marcó muy bien a Messi Y ahí están los resultados Pero Orlando Este partido Con este gol De César Araujo Eh Debió quedar el partido 2 a 2 Y Que raro ¿No? Da un descuento largo Eh Dan un penal Eh Bueno, dan un gol para César Araujo Que Miseriosamente Ahí si van al bar Ahí si van al bar ¿No? A revisar esa jugada Y no revisar la jugada de Antonio Carlos Que no fue penal No fue penal Polémico No fue penal O sea Acá y en la China no fue penal Podrá Dallas Un equipo que también Viene de un mercado pequeño Una ciudad pequeña Bueno no es una ciudad tan pequeña Pero en un mercado pequeño Como Dallas Al igual que Orlando Ganar a la bebita De ojos azules De la liga MLS ¿Podrá Dallas Eh Imponerse a este Inter Con Messi Que prácticamente Tiene esta liga Esta Liga Esca completamente comprada Y hoy día Creo que se dibujó Tremendamente ¿No? Ahora Vuelvo a añadir A Messi Le van a querer dar Y lo estoy diciendo 2 de agosto 10 y 44 de la noche 11 y 44 de la noche En Estados Unidos A Messi le quieren dar Su doblete Van a venderle doblete ¿Por qué? Porque Inter Miami En la US Open Cup Que ahorita vamos a explicar Como es Es como la Copa del Rey ¿No? Pero de Estados Unidos Está en la semifinal Y acá en la Leagues Cup Van a querer que llegue lejos La Leagues Cup Te da una opción También para la Conca Champions Si Messi saca las dos copas Si Messi saca las dos copas Tanto la Leagues Cup Y la US Open Cup Que ya es semifinalista Messi tendría Hoy en el Inter Miami Tendría dos opciones Para ir a la Conca Champions Y ahí Viene La avenida de Humo Que viene de Sudamérica Que es de que Inter Podría decirle a la Conca Cup Mira mano Messi puede jugar Ambos torneos Con el Con el cupo de Leagues Cup Yo voy a jugar Conca Champions Y con el cupo de US Open Cup Déjame jugar Déjame jugar Yo renuncio Le doy el trofeo a otro Y déjame jugar La Libertadores Papá Se puede cocinar eso Me encantaría verla La Libertadores La verdad ¿A quién no? Lo hacen Y lo hacen Y lo hacen Y yo creo Conociendo lo que he visto hoy Y llevando más de 3 años Cubriendo esta liga Creo que la liga quiere hacer eso De FUT7 De FUT7 Muriel Argentino Penal o no penal Penal Se perdió el primer gol de Messi Y Messi Y Messi le cedió el penal ¿No? Si Y Josep Hay gol de Josep Martínez Le cedió Messi Miami está 2 a 1 Orlando Entramos un poco más tarde En la transmisión Y entramos justito 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 Con el Final A Martínez Dudoso penal Un final Dudoso Dudoso Pero vale Inter Miami 2 a 1 Muy bien Arrancaba el segundo tiempo Ahora ya viene Dale, dale, dale Dale para adelante Dale para adelante Messi ¡Gol! Ahora sí ¡Gol! 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 Me paré el primero pero no el segundo ¡Gol! ¡Gol! El decisivo El importante ¡Gol! 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 ¡Cinco goles ya! Bueno ¡Gol! 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 ¡Gol Millennium ¡Gol! 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 ¡Mexicanos, Don Inés! Grande definición también de penal, ¿no? Se lo cedió Messi. Aplauden también. Tremendo. Antes de Messi, no time solo apanhaba. Cuando llegó a tres gols y tres vitórias. Con tres gols, cinco gols y una assistencia. Duas participaciones en gols por juego. Digo que contó con la presentación de Jordi Alba y con la estreia del rey lateral izquierdo de Barcelona. Pero, bueno. El show era la lenda de hombre, de crack, del genio Lionel Messi. En los ocho minutos, él domina el peito, bate de izquierda y hace 1-0. Bonito gol de Camisa 10. Y ya termina. Messi hace el 3-A. Bueno, lo que dice, vamos a traducirlo, vamos a traducirlo. Él dice que, bueno, lo último voy a decirlo, ¿no? Sí, sí, empieza con eso, empieza con eso. Dice que si él no bate los mil goles en la MLS va a estar muy cerca de eso. Ponerlo a Messi en la MLS es como jugar adultos contra niños. Contra niños. Contra niños. Crianzas. También no se imagina lo que está escrito, está escrito para Messi porque desde que él llegó, tres victorias seguidas del Inter. Cambió el equipo. Cambió el equipo, del peor equipo se transformó en uno de los mejores. Sí, dijo que este equipo solo apañaba, era como, solo la mufaba, solo hacía las cosas mal. Llegó Messi y le dio otra cara. Empezaron hasta a jugar bien como jugadores, como Taylor, que se lo menciona todo y todo el tiempo ahora. Te transforma un equipo. Y mira, un brasileño reconociendo todo, disfrutando, cinco goles, tres partidos, una asistencia también. No solo cobrar el penal. Le cedió a su compañero. No solo el brasileño también destaca a veces, sino todos. Y también, o sea, yo sí deseo que en los próximos no haya nada de errores arbitrales, nada, nada, nada. O sea, que sea todo nítido, hasta para que no digan nada. Sí, sí, que no te hagan nada de polémica. Sí, porque te dan ahí esa excusa, o sea, pasa alguna cosa y si es que ya es medio sospechoso, no. Y todo el culpa de Messi. Para mí, que sea todo limpio y que Messi siga demostrando lo que ha venido demostrando en estos tres partidos que he jugado. Todo el cual. Y a callar boca, yo creo. Sí, sí, porque en el partido contra Cruz Azul le dijeron que no fue falta. Pero el tiro libre, ¿de dónde sale? O sea, de esa magia y que el último minuto, ese gol, cómo la colocan. Por eso, pero todos se excusan ahí al decir que no fue falta. En este taga dicen que pasó a octavos porque le regalaron ahí el penal. Incluso dicen eso de esos cupos para ir a la Libertadores, para ir a la Conca Champions, no sé cómo. Entonces, a mí me encantaría ver a Messi en la Libertadores. Ojalá, ojalá se dé la posibilidad de ver eso. Sería lindo. Sería estupendo, pero vamos, veamos lo que pasa. Cada quien ahí tiene su opinión. No precisan ustedes concordar también con nosotros. Tal cual. Simplemente ustedes tendrán la suya, pero a mí sí me encantaría ver eso. A mí también. Y ya saben, siempre llevar el fútbol con respeto. Recuerden dejar su buen like aquí abajo. Suscríbanse a nuestro canal si es que les gustó el contenido, si es que les gustó nuestra recopilación que hicimos. Y comenta lo que tú quieras aquí abajo en los comentarios. ¿Qué opinas también sobre lo que dijo el mexicano? Hay un poquito polémico de las cosas que dijo. Y bueno, el domingo todos estaremos ahí con el interminario para que logre pasar del Dallas también, ¿no? Y que sea un juego nítido y si es posible con otro doblete de Messi o un hack trick, ¿no? Y vamos Messi, vamos Messi a seguir marcando. Hasta una próxima reacción y muchas gracias. Chao.